Lo más cercano al cielo Lo más cercano al cielo Lo más cercano al cielo Son esas tetas con sabor a café Con un corazón que no cabe en tu culo Por mucho que yo jugo, por mucho que te puse Tengo una polla que no te cabe en el pecho Más muerto que vivo y te lo estoy dejando abierto La diabla me la voy a llevar a mi cama para el infierno Tengo la cabeza que me explota con toda la paranoia Y tus pezones que no me los quitas de la boca Vente pa' mi casita que te pinte en pelota Quiero perfeccionar mi técnica y tú tienes curvas Que descolocan al artista y al que viene a disfrutar de la obra Estas mierdas antes no se cobran No es una puta que le paga y te la follan Te voy a peorar cerebro, hijo de puta Nos vamos a quitar del medio Tengo más cuernos que Vicente Y Vicente no es el chiste Es un personaje que me inventaba la historia Que me cuenta por mí como si te cuelgas y te largas Esto que es broma, una broma rara de estas que se gastan Una de muchas tantas, esto no basta Tendría que pegarte una cuarta, una cuarta Tratarme un rato hasta matarte, hostia Tengo un hermano en Costa Rica, otro en Mallorca Yo soy mi hermanito, no soy nadie, no soy persona Te voy a follar a la boca, tanta risa Falto a ver si me toca que te vienes de los dos Coño, está llegando la corona No es una canción, puto, esto es mapeón Es una puta, se te empapa de esos bachochos No me jodas, te saco la opi Igual que no, batando flama Mamá, no te preocupes Le estoy poniendo a todo el que me escuche, chupe Pa' que, pa' que te cañe la chupe